Hola que tal amigos del Rincón Gui, como ya saben yo soy Paco Martínez y en esta ocasión nuevamente gracias a Panini pues puedo entrevistar a otra persona, en esta ocasión es Libierse Úñiga, la voz oficial de Ray en Star Wars ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Increíble, estoy gozando muchísimo León Guanajuato y la Expo Comics Bajío es un placer compartir con gente como tú ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Bueno, para comenzar, platica un poquito sobre tu trayectoria, ¿cómo fue que tuviste la oportunidad de doblar Ray? La verdad es que mi trayectoria comienza más bien como conductora de televisión, de radio y eventualmente comencé a hacer doblaje Haciendo doblaje fue que un día me llamaron para hacer una prueba de voz para un proyecto súper misterioso de Disney entonces fui a hacer esa prueba, resultó que era una prueba para Star Wars y para ser Ray poquitas semanas después a eso me confirmaron que me quedaba con el papel y así es que comencé y bueno, aquí he estado los tres episodios que conforman esta trilogía fantástica Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar con Ray en Star Wars? Fantástica, ha sido maravillosa, ha sido una experiencia de autodescubrimiento de identificación con el personaje, de aprendizaje más allá también de lo emocional y personal ha sido mucho aprendizaje en términos de doblaje gracias a la gente increíble con la que me ha tocado trabajar con Héctor Gómez Gil, el director con el nivel de demanda y exigencia de calidad que tiene Disney, obviamente entonces, increíble En cuanto yo salga, salta fuera de alcance quédate ahí hasta recibir mi señal para encontrarnos Si ves a Finn mientras no estoy, quiero que sepa Sí, perfecto, que sepa eso Algo que tengas tú en común con tu personaje que es Ray algo que digas, yo me identifico mucho con ella por esto Me identifico mucho por esta necesidad de conectar siempre con mi intuición con la fuerza para poder dirigir mis decisiones eso es algo que comparto mucho con Ray Vete de aquí Chuy, ¿qué estás haciendo aquí? Dice que volverá con nosotros ¿Cómo dieron conmigo? Larga historia, se la contaré en el halcón ¿El halcón? Alto ¿Dónde está Han? Y bueno, para finalizar, mira ¿Podrías regalarme tu otro abrazo? ¿Por favor? Sí, claro Vamos a firmar Vamos a poner la firma aquí Libier Zúñiga Hola de nuevo Espero les haya agradado esta pequeña entrevista que pude realizar Gracias a Panini Point León Y principalmente a Libier Zúñiga Quien es una persona súper genial Y a quien le agradezco por regalarme unos minutos de su tiempo Activa la campanita de notificaciones Porque más contenido de Star Wars estaré subiendo Esto para prepararnos para el estreno de Star Wars The Rise of Skywalker Recuerda dejar tu like en el video Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Yo soy Paco Martínez Gracias por haberle dado click a este video Nos vemos en la próxima La gente sigue diciendo que me conoce Nadie me conoce Pero yo sé La fuerza estará contigo Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.